Cierta amor, de competencia Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto, anda o en la corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío Yo no me opongo a nada Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang, yo te aseguro que regresas a mis manos Viene Viene